Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Vanellor, y bueno, esto que estáis viendo es un nuevo mod, una locura, y es un mod que permite jugar a Vanellor, pues, a 500 personas al mismo tiempo. Una auténtica locura, de hecho el servidor está lleno, me ha costado tiempo entrar, y ahora os explicaré un poco en qué consiste esto. Bueno, vamos a un pueblo... Bueno, antes de nada os voy a enseñar el inventario, porque la verdad es que empezamos de una forma bastante... bastante tiesa, ¿no? O sea, es que no tenemos arma, lo único que tenemos es una camiseta y unas botas, ya está, nada más. Entonces tenemos que conseguir dinero, y aquí, bueno, funciona un poco diferente a cómo se consigue con Vanellor normal. Pues vámonos a un pueblo, y a los pueblos, fijaos, este está lleno por ser uno de los más cercanos al lugar de inicio, pues... ¡Uah, un pato! Pues puedes hablar con los NPCs, y los NPCs te mandan misiones y con eso consigues dinero. ¿Vale? Por ejemplo, aquí pedimos un trabajo, y nos dice que tenemos que cultivar, y si cultivamos, pues nos dan dinero. Aquí veis a todo el mundo cultivando, una auténtica locura. Vale, y recogemos ya las que veis que se ponen maduras, me imagino. Vale, vamos, vamos a recoger... Ahí aparece otra, que se nos adelantan. Vale, ya hemos vaciado ahí lo que habíamos recogido, y hemos ganado 40 a 10 por cada planta. No es mucho, pero algo es algo. En fin, creo que hay más trabajos, ya os haré una guía completa. Bueno, para que os hagáis una idea, os voy a explicar más cosillas. Podemos encontrarnos asaltantes, y cuando nos encontremos con bandidos, habrá como una cuenta atrás de 20 segundos, en las que cualquiera puede unirse en esa batalla. Lo que pasa es que, claro, estamos en una de las zonas más transitadas, y bueno, bandidos, pues no hay por aquí. De momento, creo que hay que farmear un montón, os aviso. Sí que va a ser un mundo persistente, vas a conservar tu personaje en cualquier momento. Y bueno, aquí en el pueblo hay una forma de ganar dinero, que es la arena, bastante interesante. ¿Por qué peleas contra otros jugadores? Os voy a poner un par de clips que jugué antes, para que veáis cómo me fue. Bueno, podemos pelear el arena a cambio de dinero. Vamos a hablar con el arena master, y nos apuntamos. Vale, acaba de terminar un combate, y ahora empieza otro. ¡Oh, ese sí que es un...! Aquí vemos, puede haber NPCs, y puede no haberlos, o sea, es un poco lotería. ¡Oh, me han reventado! Se me ha lagado por un segundo y me han reventado. Vale, empezamos, ahora esperemos ganar. Tengo un arco, vamos a aprovecharlo. ¡Oh, me están apuntando! ¡Maldita sea! ¡Oh, oh! Mal asunto, que tengo cancelado la retícula por unos vídeos que grabé. Pues pinta fatal esto, ¿eh? Sin retícula, voy a perder. Hay que apuntar más abajo. ¡Bien, bien, bien! ¡Lo hemos matado! ¡Increíble! Sin retícula. Vamos a lanzarnos, vamos a lanzarnos al combate. ¡Oh, bien, bien, bien! ¡Hemos ganado! Como veis, muchas de las cosas han cambiado. Por ejemplo, no podemos hablar directamente con los mercaderes, tenemos que encontrarlos. O no podemos reclutar directamente, tenemos que encontrar a la gente. Pues como está por aquí, y podemos hablar y reclutarlo. Lo que pasa es que estoy muy tieso, no podemos permitirnos reclutar a nadie. Uno de los... de las mejores inversiones es comprar un caballo, pero fijaos cómo están los precios. ¿Cuánto dinero tenemos? 50 de dinero solo. ¡Un caballo cuesta 4.000! ¡Qué locura es esta! ¡Qué locura es esta! ¿Un caballo cuesta 4.000? ¿No tenemos espada? ¿No tenemos nada? Pues va a tocar farmear. En las ciudades también nos pueden ofrecer misiones. Hay un poco de todo. La verdad es que este juego sí que se siente mucho más personal, ¿no? El hecho de que esté rodeado de jugadores. Y de que, bueno, el avance sea lento, pero tengas que ir hablando con los NPCs, tengas que ir buscándolo. Fijaos, aquí tenemos una misión, por ejemplo. Lo que pasa es que, bueno, quizás, quizás podamos, ¿eh? Estos zapatos no creo que cuesten mucho. Y el pitchfork creo que tampoco. Vamos a aceptarla. No sé, es un sentimiento... Cambia el juego radicalmente. Os recomiendo que lo probéis. Aquí está el mercader. Y bueno, como veis, hay una cola bastante, bastante considerable. De hecho, no sé cuál de ellos es. Parece que están reglando. Mira el del caballo, cómo entra. Esto es ridículo. Bueno, esto me imagino que ya lo arreglarán poniéndolo fuera. Porque la que se arma aquí en un segundo es terrible. Es que no sé quién es el mercader. Antes conseguí hablar con él. Aquí, conseguí. Oh, pues un pitchfork cuesta 400. Esta misión no la vamos a completar, ni de broma. Aunque el mercader sí nos puede dar también una misión. En teoría podremos aceptar una misión. Mercancías que podemos llevar. Lo que pasa es que no tenemos suficiente dinero para comprarla. Esto ya es para cuando esté más avanzada la cosa. Bueno, todavía no he explorado mucho de lo que nos puede ofrecer este mod. Porque quiere atraéroslo de inmediato. Pero tiene una pinta fenomenal. Está centrado sobre todo en el cooperativo. Lo único PVP que hay de momento es la arena. Pero quizás en el futuro sí que se pueda pelear. De momento está muy bien. Es una cosa fantástica. Pronto habrá, bueno, vaya buja del caballo. Fijaos, 27. Este le ha estado dando caña increíble. A eso vamos a tener que darle caña. Estáis más que bienvenidos a... Ah, mira, vamos a unirnos. A ver si nos da tiempo. Fijaos cómo se une la gente. Esto es lo que os quería enseñar. Por favor, que dé tiempo de unirnos. Por favor, que os lo pueda enseñar. No nos ha dejado. Maldita sea. Pero que sepáis que podemos unirnos y ayudar ahí a la gente. Y bueno, lo que os venía diciendo. Que en Discord... Pues podéis entrar y a ver si encontráis gentecilla. A ver si nos unimos a un grupo de gente. Y podemos estar jugando a cooperativo yendo a varios sitios juntos, protegiéndonos. La verdad es que pinta bastante bien. Y bueno, tenéis el enlace de Discord en la descripción del vídeo. Y fijaos, aquí hay como una... algo especial. Bueno, vemos más gente trabajando en los cultivos. Es una locura. Es que 500 jugadores es una locura. Fijaos, estos son muy disciplinados. Están haciendo los montones de tierra. Claro, una vez que... Que no estás con todo el barullo. Se puede recoger dinero más fácilmente. Así que ese es uno de mis consejos también. Si queréis ganar dinero, iros más lejos. Y fijaos, este está cultivando aquí de una forma bastante óptima. Y se están poniendo... ¡Uf! Ahí hay un montón de dinero. Voy a hacerlo yo también. Bueno, en resumen. Esto va a ser un mod en el que va a ser difícil ganar dinero. Pero va a haber mucha satisfacción cuando consigas tener un buen ejército. Un buen equipamiento. Porque vas a poder pelear online. De momento solo contra NPCs. Pero en un futuro seguramente puedes también pelear contra jugadores. Es una locura. Este mod nadie lo está esperando. De hecho hay otro mod de cooperador. De cooperativo. Pero no tiene nada que ver con este. Y promete mucho. Entonces os animo a que mínimo lo probéis. Cambian muchas mecánicas a base del juego. Va a ser todo más manual. Va a ser todo más trabajoso. Creo que merecerá. Y con esto despido el vídeo. Simplemente eso que... Si queréis más contenido. Le doy un buen like. E intentaré subir guía. No tengo mucho tiempo la verdad. Pero voy a intentar. Porque me parece una cosa espectacular. Este mod. Y nada. Os dejo con... Como se instalan. Venga. Nos vemos. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Hasta pronto. Os dejo el enlace del mod. En la descripción del vídeo. El mod se llama... Bannerlord Online. Bueno aquí tenemos toda la descripción del mod. Pero simplemente si queremos descargarlo. Tenéis que ir a files. Y aquí bueno. Bannerlord Online Launcher Installer. Clicáis. Y le dais a download now. Ejecutáis el archivo que habéis descargado. Pero no os olvidéis de ejecutarlo como administrador. Seleccionamos inglés. E instalamos. Muy importante. Que lo ejecutéis como administrador. Por si no os dará fallo. Y bueno. Lanzamos el launcher. Tenemos que crear una cuenta. Nos manda esta página web. Rellenarla. Y bueno. Siempre os recomiendo. Que la contraseña sea diferente a la contraseña que utilicéis en el correo. Esto. En cualquier sitio que os registréis. Procurad que siempre sea así. No por nada. Sino simplemente por mayor seguridad. Bueno. Ahora nos envían un mensaje a nuestro correo electrónico. Tenemos que ir a nuestro correo. Y confirmarlo. Y bueno. Ya lo he confirmado. Ya tenemos nuestro perfil creado. Volvemos al launcher. Y una vez que nos loggeamos. Le damos a play. Y bueno. Aquí tenemos ya la selección de servidores. Que de momento. Bueno. Solo hay servers rusos. Hasta 500 personas. Una auténtica locura. Y además. Está casi lleno. Bueno. Aquí tenemos la típica pestaña. De creación de personaje. Podría poner a este. Este lo conoceréis menos personas. Pero. Puntos extras. Para quien lo conozca. Y bueno. Aquí tendríamos al protagonista. De Kingdom Con Deliverance. Un juego al que yo no he jugado. Pero tengo ganas de darle. Lo que me falta es tiempo. Así que nada. Vamos a escoger a este. ¿Por qué no? Y bueno. Acabamos de llegar. Y ya vemos gente por aquí.